Llegó un monje, un maestro a un monasterio. Todos sus discípulos le esperaban con mucha expectación. Desde que llegó le observaban, le analizaban, le escuchaban. Iba a ser un día importante. Durante la primera práctica de oración les dijo que tenían que atar a un gato. Y así lo hicieron. Y mantuvieron este hábito durante años. Se murió el gato y adoptaron otro nuevo y volvieron atarle para hacer una buena meditación. Escribían tratados serios y profundos de la importancia de meditar, de orar con un gato atado. Después de unos años el monje volvió y les preguntó ¿por qué tenéis ahí un gato atado? Maestro, usted nos lo dijo. Dice, hombre, yo recuerdo que el día que vine aquí a enseñaros a meditar había un gato muy pesado maullando que no me dejaba tranquilo. Desatadlo por favor. El caso. Vas a escuchar muchos consejos, muchas técnicas, muchas indicaciones y está bien. Está bien escucharlas, está bien tomar nota. Pero confía en tu propio criterio. Y sobre todo cada técnica que hagas, cada consejo que lleves a cabo, entiende muy bien por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Esto es imprescindible. Entiende los por qué es que hay detrás de las técnicas. En mis sistemas, por ejemplo, el primer paso es comprender. Y yo no te puedo dar una técnica si previamente no has entendido el sentido que tiene, qué va a hacer, qué puedes esperar y desde dónde la haces, desde qué actitud. Entonces, escucha a los profesionales que para eso son expertos, pero cultiva tu propio criterio. Tú sabes más que nadie lo que necesitas. Y ante lo que te digan, pregunta, cuestiona, valídalo en tu experiencia. Te cuento consejos en rociolacasa.com que puedes cuestionar y estaré encantada de debatirlos contigo. Y si te ha gustado este vídeo, te animo a que te apuntes a mi canal. Un abrazo.